Tema para traer a conversación, el perdón. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, aquí en Cadena de Vida, con Andrés Señor y el Pastor Christian de Argentina. El perdón. ¿Qué es el perdón? Una palabra que parece sencilla, de seis letras, pero que tiene algo muy difícil para ser ejercitado. Contáctanos la próxima semana y aprenderás un poco más. Te animo a compartir este programa, la cual vamos a hablar acerca del perdón, que el perdón es una decisión, el perdón nos libera. Así que te animo a que te mantengas conectado y también puedas ver mi videoclip Confío en todas las plataformas digitales. ¡Los esperamos!